Hola amigos, aquí tenemos una 2018 Honda CR-V por solo $18,800. Ahora en gasolina con esta CR-V. Haga el corto viaje de 15 minutos de Fresno y manéjala hoy. En Farnia Auto Motor Group tenemos más de 600 caros. Pregunte por mí, Tomás, el vuelo de Selma con excelente servicio.